Te doy la bienvenida al Personal Branding Plan, el primer programa online de consultoría asistida de marca personal. El Personal Branding Plan es único en el mundo ya que ha sido diseñado por profesionales especialistas en distintas áreas del desarrollo personal. Y ahora al grano, ¿qué vas a conseguir cuando acabes tu Personal Branding Plan? Crearte un posicionamiento personal, único, convincente y relevante que te convertirá en la opción preferente. Y recuerda, eso no solo te beneficia en el ámbito profesional, también en tu desarrollo personal. El Personal Branding Plan sigue el método del iceberg que utiliza la consultora Soy Mi Marca y que consiste en un proceso estratégico en tres etapas. La primera es la de autoconocimiento, la base sumergida del iceberg. La segunda es de estrategia, la parte central sumergida del iceberg. La tercera es la de visibilidad y networking, la punta del iceberg, la parte emergente. Cada una de estas etapas será un módulo y cada módulo contará con cuatro sesiones. Cada sesión se acompaña de bibliografía, glosario, ejercicios prácticos, vídeos y otros materiales de apoyo. Y en todo momento podrás consultar con tu mentor que te acompañará en todo el proceso. Puedes completar tu Personal Branding Plan en dos o tres meses, dependerá del tiempo que puedas dedicarle. Enhorabuena, en poco te convertirás en la opción preferente. Ya puedes empezar tu Personal Branding Plan.